En el estado de Hidalgo la grilla está desatada y hay que diferenciar, no es política, es grilla. La grilla es el ruido que hacen los grillos cuando frutan sus patas y los escuchamos en la noche. Y la grilla está desatada en Hidalgo porque hay ya un personaje que aspira a gobernar ese entidad por el Partido Moreno. Se trata de Arturo Herrera, subsecretario de ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y aunque no es inteligencia, sus padres sí lo son. Arturo Herrera nació en la Ciudad de México, pues la verdad es que aspira y ha comenzado a atacar, a hacer grilla. Su flanco ha sido Gerardo Sosa Castilla, quien en varias ocasiones también ha aspirado a la gobernatura del estado de Hidalgo, pero que se ha visto impedido de llegar al cargo por otras grillas. Ahora es la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda la que acusa a la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, donde Gerardo Sosa Castellán es presidente del patronato, de un fraude, de un lavado de dinero, de haber traído a México 150 millones de dólares que estaban depositados en un banco suizo porque le estaban dando más intereses a la universidad. Y cuando un banco con sede en México, HSBC, le ofrece mayores rendimientos, pues deciden, junto con el patronato integrado por otros o cuatro personajes, traer ese recurso a nuestro país. Pero la duda ya se sembró. Los ataques han proliferado. Pero ¿sabe qué? Todo es grilla, no es política. El ciudadano subsecretario de ingresos de Hacienda quiere ser gobernador de Hidalgo. Y comenzó a seguir. ¿Cómo la ve usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos encontremos aquí en MXN Televisión en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas gracias. Gracias.